muy bien vámonos directamente al software y aquí arriba te va a aparecer una tarjetita donde vas a poder ver la primera parte de este tutorial a continuación nos vamos a ir al apartado donde tiene un símbolo de destornillador y aquí nos vamos a ir al apartado que dice controlador aquí está muy genial este software porque nos va a ayudar a instalar drivers de por ejemplo nuestro procesador en este caso un intel o también de nuestro sistema de audio a continuación nos iremos al apartado de utilidad y aquí te van a aparecer los programas que utilizas constantemente como por ejemplo yo utilizo google chrome y este programa está muy cool porque vamos a poder actualizarlo si es que también está desactualizado o por ejemplo winrar que yo también lo utilizo vámonos al siguiente apartado el cual va a ser manuales y documentos y como su nombre lo dice vamos a poder descargar el manual de tu tarjeta madre bueno si no lo encuentras en internet pues con este programa vamos a poder descargarla fácilmente a continuación nos vamos a ir al apartado de ofertas y este apartado me gusta porque vamos a poder encontrar juegos por ejemplo como si fuera una tienda de epic games o por ejemplo una tienda de steam si tú no quieres encontrar juegos caros en esas tiendas pues puedes aquí encontrar algunos en unas buenas ofertas como por ejemplo dragon ball z kakarot en un 15% de descuento entonces está muy genial perfecto ahora vámonos a la siguiente opción que es plataforma de contenido y aquí vas a tener diferentes opciones como por ejemplo anime matrix vamos a darle clic ahí y aquí vas a encontrar diferentes imágenes con movimiento las cuales tú vas a poder ponerlas en tu perfil y eso está muy cool lo genial es que son totalmente gratis lo único que tienes que hacer es iniciar sesión y ya vas a poder poner esto en tu foto de perfil perfecto ahora nos vamos a dirigir a la parte que dice aura wallpaper le vamos a dar clic y aquí vas a encontrar diferentes fondos de pantalla de la marca de asus para que la pongas en tu pc y se vea más genial pero ahora vámonos al papel de pared le vamos a darle clic en esta opción y aquí vas a encontrar diseños un poquito más minimalistas igual de la marca de asus pero ojo estos son diseños de sus nuevos productos como por ejemplo lo que es la marca de cephyrus que son los nuevos portátiles con una alta gama gamer así que si quieres ver tu pc gamer puedes utilizar estos fondos de pantalla yo como soy pobre no me alcanza para el portátil pero por lo menos para el fondo de pantalla que es totalmente gratis y podemos instalarlo ese es un verdadero hombre perfecto ahora vámonos a la siguiente opción que es noticias y pues nada aquí vas a ver las noticias de los nuevos productos de asus nada del otro mundo ahora nos vamos a ir al siguiente apartado que es la forma de engranaje que es configuración y esto está muy cool porque vamos a poder configurar o personalizar lo que es nuestro armory crate con diferentes versiones en de asus como por ejemplo la versión de armory crate rock team o top gaming o en este caso por art voy a seleccionar la versión de rock team armory crate para que noten cómo es la nueva personalización nos va a cerrar y prácticamente reiniciar lo que es el programa así que un momento y así es como se vería esta versión como color rojo con color azul la verdad me encanta pero nosotros también podemos seleccionar la personalización de top gaming así que le voy a dar clic y así es como se vería la versión de top gaming la verdad si hace alusión a su color porque es prácticamente componentes de color amarillo finalmente seleccionaré la última personalización que es probar y esta personalización así se vería la verdad es que también se ve muy genial y ahora para sacarle todo el jugo a este programa vamos a